The Burning Crusade fue la primera expansión de WoW lanzada en 2007, pero la idea original que Ventisca tenía era muy diferente, y en este video te contaré los detalles de Los Mares del Sur, la primera expansión de WoW que nunca vimos. En los tiempos de WoW Classic las cosas marchaban muy bien para la compañía, y los planes para una continuación del exitoso título ya estaban en desarrollo. Con el reciente estreno de Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, muchos empleados de Blizzard comenzaron a volverse fanáticos de las temáticas de piratas, y llegaron a la conclusión que la primera expansión de WoW debería tener esta vibra de piratas, aventuras, exploraciones y mares. Los Mares del Sur era el nombre de la primer gran actualización que nos llevaría a explorar las tierras del sur de Kalindor y los reinos del este, ¿Pero qué son exactamente los mares del sur? Es un cuerpo de agua que rodea las regiones del sur de los reinos del este, Kalindor y las costas del norte de Pandaria. Para entender cómo se vería esta expansión, tenemos que revisar Bahía del Botín y la Vega de Torcespina. Bahía del Botín era una zona que los desarrolladores apreciaban mucho, ya que habían podido plasmar su amor por los piratas, así que podemos asumir que los edificios de la expansión podrían tomar estos diseños. También podemos asumir que veríamos muchas bahías de piratas parecidas a Puerto Libre de Battle for Astero. Como el mar tiene muchas islas, no creo que haya sido un solo continente como pasó con otras expansiones. Puede que haya sido algo similar a Cultiras y Sandalar, donde pudimos visitar dos continentes diferentes. Acá en este caso, en vez de continentes, serían islas. En su tiempo, los mares del sur estaban llenos de islas que desaparecieron del canón o bien tomaron otro rumbo diferente. Las zonas que podríamos visitar serían Quesan, esta era la isla de los Goblins y allí estaba la ciudad de Puerto Pantoque. Los que hicieron la zona inicial de los Goblins recordarán muy bien esta zona, pero una vez que abandonas el leveo, nunca más se vuelve a ver. Isla del Saqueo, seguramente te habrás topado con los piratas de la sangre. Estos tipos siempre andan metiéndose en problemas y su capital se encuentra en los mares del sur. Un bastión impenetrable donde solo los más aguerridos pueden llegar. La historia de esta zona es bastante interesante porque el pirata que encontró este lugar era un antiguo noble de Lordaeron que escapó de la plaga. Se estableció aquí y construyó el bastión de la sangre. En aspecto, me imagino que sería algo así como Puerto Libre, pero con muchas más defensas. Esta isla se ha nombrado varias veces, pero este al día de hoy no la hemos visto nunca en el juego. El otro gran continente que habríamos visitado sería Sandalar, que en su momento estaba concebido como una gran zona. No hay información de Nazmir y Voldum, pero sí existía un enorme monte nevado llamado el Monte Mugamba. Mismo monte que podemos encontrar en la actualidad, pero carece de nieve. Otra zona que podríamos haber visitado sería Tel Albin. De esta isla no se conoce nada, salvo que en ella podemos encontrar muchas bananas. Todas estas zonas tienen piratas, misterios, tesoros, secretos, pero hay algo que estamos pasando por alto. En los antiguos libros de Lordaeron podemos ver que hay muchas más zonas que pertenecen a los mares del sur. Las más importantes son las Islas Quebradas, la Tumba de Sargeras y sobre todo la vorágine. Quiero que nos enteremos muy bien en esta última, porque la trama de los mares del sur podría haber comenzado con las típicas exploraciones de los aventureros de Azeroth, pero en algún parche posterior podríamos haber visitado la vorágine y sus alrededores, los cuales incluían a Nazjatar. A diferencia de lo visto en el parche 8.2, Nazjatar originalmente era mucho más peligroso. Debajo de la vorágine se encontraba una región subacuática llamada El Ojo, una tormenta de magia que azotaba a las olas con viento, lluvia y poder mágico. Debajo del ojo se encuentra el Imperio Naga, como así también varias zonas plagadas de criaturas marinas gigantes. Lo que me lleva a pensar que de haber visitado esta zona, habría sido una zona de élite, ya que a nivel de historia, al menos en ese momento, se consideraba muy peligrosa. De hecho, en las zonas donde existían estas criaturas gigantes, ni siquiera los Nagas se atrevían a ir ahí. Así que en mi opinión, esta podría haber sido la expansión que nos diera a Shara como jefe final. Ya que este personaje lo escuchamos hablar en Wargath 3, en la novela de la guerra de los ancestros. Y su presencia en WoW está presente en muchas zonas gracias a los Naga. Así que podríamos pensar que tratando de expandirse por el nuevo mundo, tanto Alianza como Horda terminarían en estas islas para tener aventuras. Pero en algún parche posterior deberíamos ser viajado a Nazhatar, y en este momento el Palacio Eterno existía en el lore, al menos en los antiguos libros de rol. Así que ahí podría haberse decidido la batalla final de los mares del sur. Pero todo esto obviamente es pura suposición mía. Sacando las zonas, tendría que haber alguna manera de llegar a ellas. Y yo pienso que se implementaría un sistema que siempre fue pedido por los jugadores. Navegar tu propio barco. Nada mejor que explorar los mares del sur comandando tu propio navío. Algo parecido a la Assassin's Creed 4. Las demás características de la expansión supongo que habrían sido las mismas que vimos en The Burning Crusade. Pero acá pude haber una diferencia crucial con respecto a las nuevas razas jugables. The Burning Crusade introdujo a los Draenei para la Alianza y a los Elfos de Sangre para la Horda. Pero como les conté en un video, los Pandaren habrían sido introducidos en la primera expansión de WoW. Volviendo a mirar el mapa de los mares del sur, tiene el sentido que los Pandaren sean una raza jugable. Ya que Pandaria está muy cerca. Y esta raza podría haber hecho contacto con la Alianza. Que es a donde originalmente iban a parar. La Alianza habría descubierto Pandaria y estos se alinearían con ella. Mientras que los Elfos de Sangre irían con la Horda. Pandaria podría haber sido una sola zona donde serían creados los Pandaren. Así que los mares del sur nos habría dejado con estas dos razas jugables. Pero un momento, nos estamos olvidando de algo muy importante. ¿Qué le pasó a Terayende? Terayende iba a aparecer en WoW Clásico. O al menos una de sus zonas. Península de Fuego Infernal. La única zona que visitamos en Warcraft 3. Esto se ve en algunas imágenes muy antiguas y en algunas capturas promocionales. Así que tratando de armar una historia algo coherente. Podríamos decir que la Legión sería derrotada en la Raid del Montijal. Y Península sería una zona de alto nivel en WoW Classic. Así que los demonios como enemigos ya estarían resueltos. Así que la historia podría continuar hacia los mares del sur. O bien los mares del sur serían la primera expansión y The Burning Crusade la segunda. Sea como sea, nunca sabremos la historia real de esta expansión. Aunque si nos ponemos a examinarlo, quizás podríamos decir que Battle Forastero, en vez de llamarse Battle Forastero, podría haberse llamado los mares del sur. O la batalla por los mares del sur. Ya que varias de las localizaciones que vemos acá y el sistema de las expediciones de las islas habían pegado muy bien con una temática de los mares del sur. Y creo que eso habría sido mucho mejor antes de tratar de meter a Nezoti, Guerra de Facción y todo eso en una sola expansión. Sea como sea, cuando fueron pasando los años, muchas zonas de los mares del sur se fueron agregando a WoW. Como les digo, Kultiras, Sandalar, Pandaria, Kessan, aunque bueno, no se puede ir. Pero bueno, la mazmorra esta de Betamadre, El Filón, también es una, si no me equivoco, es una parte de los mares del sur. Así que bueno, sea como sea, algunas zonas se fueron agregando en los años posteriores a WoW. Pero ¿qué pasó con los mares del sur? ¿Por qué nunca vimos esta expansión? Explica John Statt que a medida que el mapa de Classic se iba llenando de islas, los servidores comenzaron a saturarse, o tenían que mejorar sus servidores o hacer un código más eficiente. Así que los mares del sur fueron sepultados y la primera expansión partió rumbo a Terayende, donde usando los mapas de Warcraft 2, terminarían por concebir Terayende y terminarían por hacer una expansión muy querida por todos, pero que poco tiene que ver con la idea original. Así que los mares del sur terminaron en el fondo del mar. ¿No te has preguntado por qué las zonas Draenei y Elfos de Sangre tienen pantalla de cargas? ¿O por qué hasta el día de hoy no se puede volar en ellas? Eso es porque como dije antes, el mundo de Azeroth estaba sobrecargado y no podían poner más zonas allí. Tanto Kuelthalas como la isla Bruma Sur están en el mapa de Terayende. Por eso aunque intentes cruzar de las tierras de la peste hacia Kuelthalas, nunca vas a llegar, porque detrás de ese portal no hay nada, las cosas están en otro mapa. Y esa es la razón por la que nunca se podrá volar en esa zona, ya que necesitarían cambiar de mapas, códigos, texturas y sobre todo actualizar varios edificios de Luna Argenta, que si vos te vas volando, no tienen textura. Así que bueno, olvídense de que algún día se pueda volar ahí, Blizzard nunca lo va a actualizar. Por suerte los siguientes años fueron mejorando el juego y pudieron agregar más zonas. Y así quedó el mapa al día de hoy. Quiero decir, así quedó el mapa al día de hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿te habría gustado ver y jugar la expansión de los mares del sur? ¿O te habría gustado jugar directamente en Terayende? Voy a estar ansioso por leer sus comentarios. Bien, y ahora vamos a pasar a saludar a todas las personas que compartieron el hashtag. Vamos a empezar con PallyBadGoy, muchísimas gracias por compartir. Natalia Shadowson, Shelly Renders, Silvos, DJ Memo, Marcelo Mauger, Eric García, Bruno Salas, Kropp, Nico Uribe, Marcelo Mauger, Samuel Finestras, Alexandro Garduño, Dido, José Rodríguez, Carlos Darío, Dean Carlo, Patrick, Dreiser, MaxTheLegends, Greeners, Juan Laredo, Ignacio Maldonado, Hassan Contreras, Lormaniaco, Muras, Valdur Prime, Matías Chau, Tobir, Little Lab, Guinness otra vez. John Guerra, Warhammer, Benjamín Flores, Ang Lian, Exánime, muchas gracias, la verdad, Digibel, Matías Gil, Montana Bautista, Sergio Montoya, Cristian, Ojevo, Víctor, Cristian Calderón, Marcaos, Kratenplay, Digibay otra vez, David Guapato, David Guapo, Teriyaki Gaiman, Brian, Rafael Reyes, Agustín, Akane, Dancing Mule, Varas Roberto, Eduardo Hurtado, Eric Albino, este nombre medio raro, no lo puedo leer bien. Alex, Alejandro Álvarez, vamos a llamarlo así, Marcos, Mandrés, Nicolás Enríquez, Diego, Julián Farias, Todo Rocky, Jesús Ríos, Pablín, Support, Daniel, Little Lab, Bolisaurio, Esteban Riquelme, Martín, Casila, Junior Huerta, Víctor, Saniza, Gal, Giovanni, The Watcher, R, muchas gracias, Italo Franco, Bison, Pato, JR, Barimatras, Franco Paddy, Luis Fuentes, Alexander Graduño, Lopra, Holo.exe, Daniel Benítez, Aitrus, Benjamín Flores, Víctor, Rock Forever, bueno yo mismo, José, Jordi Sky, Ubu, Muchas gracias, Kowalski, Ronald Sheen, Sebastián Landeros, Ignacio Maldonado, Thiago, Bolisaurio, Leo Rick, Ezequiel Loza, Kuaimou, Kual, Daniel Chapa, Ezequiel Loza, Leonel Rojas, Juan Pablo Díaz, Kusak99, Christian Adrián Pastor, Snack Rider, Pato, Ramiro, Pato, otra vez, Pato, Papaumbilical, y Sador Elaco, muchísimas gracias a todas las personas que compartieron este hashtag, la verdad que bueno, ojalá en la Blizzcon que se va a lanzar este año, digan algo sobre Warcraft Air Force, porque como en la Blizzcon pasada no hubo, no pudieron comentar sobre esto, así que bueno, espero que al menos en esta digan algo, nos tenemos viendo la próxima, muchas gracias por el video y nos vemos.